Sabes, aunque no he visto ni seda ni tul Y aunque tu sueñes con un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Que tu eres la reina de mi corazón Nos conocimos en el baile aquel Y me embrujaron tus ojos cafés Pero ellos no se fijaron en mi Como si sueñan a un príncipe azul Ni una noche te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vals Mientras, mientras Mientras que llega tu príncipe azul Sabes amor, yo quiero ser Tu príncipe azul Aunque no he visto ni seda ni tul Y aunque tu sueñes a un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Tú eres la reina de mi corazón Tú eres la reina de mi corazón Ven, sueña y baila conmigo Ven, sueña y baila conmigo Este vals Mientras, mientras Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vals Este vals Mientras, mientras Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueña y baila conmigo Este vals Mientras, mientras Mientras que llega tu príncipe azul Mientras, mientras Mientras, hazme tu príncipe azul Gracias.